Si yo fuera ogro, de Mónica López y Valeria Dávila. Las ilustraciones de Pablo Tambucio. Si yo fuera ogro, sería asqueroso, con mocos colgando y ojos muy llorosos. Enorme, gigante y apenas vestido con dos trapos viejos, todos descosidos. Nada de zapatos, descalzo andaría y mis patas sucias jamás lavaría. Mil dientes filosos, sucios y torcidos, la boca babosa y olor a podrido. Quisiera ser ogro muy feroz que luche y no un muñequito tierno de peluche. Muchos haría serio y enojado, buscando niñitos para mi estofado. Una oscura cueva mi casa sería y seguro nadie me visitaría. Allí viviría solo y ermitaño, no festejaría ni los cumpleaños. Todos los problemas los resolvería a los garrotazos, qué fácil sería. Si yo fuera ogro, comería picante, con sesos revueltos y seis elefantes. Todo sazonado con salsa de hongos, de pies de gorila, oriundo del Congo. Con la panza llena, a dormir la siesta. Comer elefantes, seguro, indigesta. Me enamoraría de una linda novia que cocine tortas con pelos de momia, que gruña con fuerza y dé carterazos, pero sobre todo que quiera mi abrazo. Pero no soy ogro, gigante, tampoco. Mi abuela me dice, ¿limpiamos los mocos? No doy garrotazos ni como elefantes y tengo los dientes limpios y brillantes. Y aunque no me gusta porque es aburrido, me baño y me peino requete seguido. Yo no soy un ogro grandote y peludo, aunque en casa dicen que soy muy chinchudo. Si yo fuera ogro, de Mónica López y Valeria Dávila. Las ilustraciones son de Pablo Tambucio. Este libro lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, de San Pedro. Gracias por ver el video.